Tú y yo, yo me incluyo, tú y yo necesitamos ver a Dios. Amén. Usted y yo necesitamos ver a Dios. A su nombre, gloria. Gloria. Mientras ellas iban, es aquí que uno de los guardias fueron a la ciudad. Esta es la otra parte, mire, de lo que habían visto allá. Mientras ellas iban a buscar a los discípulos, el versículo 11 dice que los aquellos, si uno se levantó. Mientras ellos iban, los guardias y fueron a la ciudad y le dijeron, y dieron, perdón, aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Los soldados que cayeron como muertos, se levantaron y fueron a dar el reporte. Dicieron, muchachos, algo aquí pasó y ustedes no me van a creer, pero yo, nosotros lo vimos. Entonces, versículo 12, y reunidos todos los ancianos, y habiendo consejo, perdón, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué hicieron? Le dieron mucho dinero a esos soldados. ¿Para qué? Aquellos soldados tuvieron la experiencia. Pero, ¿sabe qué? Esto me enseña a mí que hay cosas que pueden callar un testimonio verdadero. Y se llama dinero. Hay mucha gente que quiere con dinero, aleluya, callar nuestras bocas. Hay mucha gente que quiere silenciarnos, que no hablemos las verdades de Dios. Y eso se está moviendo mucho en este tiempo, hermano. No, hermanito, por favor, no. Si vas a venir a predicar, a mí me han dicho, si tú vas a venir a mi iglesia a predicar de pecados. No, 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 así no. Trae un mensaje, trae un mensaje de positivismo. Trae un mensaje de que todo, todo, ay, positivo, vida, flor, fe, todo. Pero si tú vas a venirme a hablar de iglesia, aquí de pecados, la iglesia de pecados, esos mensajes ya no se usan. Óigase, pero, hermano, aunque le guste o no le guste a muchos, nosotros tenemos que seguir predicando lo que Cristo nos ha mandado a predicar. Amén. Que la paga del pecado es la muerte. Y la dádiva de Dios es la vida en Jesús. A su nombre, gloria. Así tiene que ser. Pero hay quienes, si tú, yo te puedo bendecir, me dijeron a mí, te puedo bendecir con una ofrenda abundante, pero predícame esto. Oh, sí. O sea que ahora tú ocupas el lugar del Espíritu Santo. Antes el que traía el mensaje era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que di a mi pueblo esto. Ahora los hombres son los que te dicen, predícame de esto, háblame de esto, háblame de esto otro. ¿Por qué? Porque son cosas que les convienen a ellos. A su nombre, gloria. Gloria. Pero hay maneras de acallar la voz de un verdadero testigo fiel. Y es con dinero. No dejemos que nadie nos ponga dinero en la mano y que nosotros comenzamos a cambiar el mensaje. ¿Qué es lo que tenían que decir ellos? Ellos fueron y dijeron la verdad. Vimos esto. Pasó esto. Vino un ángel. Puso allá. Nosotros lo vimos. Caímos como muertos, pero lo vimos. ¿Pero qué es lo que le dijeron allá? No, no digan eso, muchachos. No digan eso. Tomen dinerito aquí. Vayan a veces de vacaciones con su familia. Compran a sus hijitos estas cosas. Pónganle esto aquí, esto allá. ¿Verdad? Pero miren, dan a decir esto. Díganle esto. Que ustedes estaban durmiendo de noche. Y que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo de Jesús. Son cosas que sucedieron aquel día. Y que muy poco se predica. Que muy poco se habla. Bendito. Pero tienen grandes enseñanzas para nosotros. La palabra de Dios dice. Compra la verdad. Consigue la verdad. Ten contigo la verdad. Pero no. No la vendas. Díganle conmigo, no la vendas. No la vendas. Díganle que está a su lado. No te vendas. No te vendas. Díganle, no te vendas. No te vendas. No te vendas. Sigue siendo la misma persona que conoce al Señor. Sigue siendo el mismo cristiano que amas a Dios con locura, con pasión. Sigue siendo la misma persona que Dios quiere hacer de ti. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero no venda su vida por cosas. Que hoy vengan otros a querer decirte. Haz esto por esto. No. Yo lo que hago, lo hago por amor a Cristo. Lo que yo hago, lo hago porque le amo. Porque Él me ha bendecido. No necesito que tú me des nada. Mire, esta es la actitud de cualquier hombre de Dios. ¿Qué es lo que pasó con aquel, con Eliseo? ¿Usted se recuerda cuando fue a Amán? ¿Ah? Cuando fue a verlo, el leproso. Ah, ¿y qué es lo que le dijo? Bueno, le dijo, mira, vas a hacer esto. Vas a irte al río y vas a zambullirte siete veces ahí en el Jordán. Oh, pero Dios. Pero si ese río Jordán es lo más sucio que hay. Es lo más terrorífico que hay. No hay aquí un lugar en los ríos que son de aguas cristalinas preciosas. ¿Qué es lo que dijo el profeta? Ve y métete en el río Jordán siete veces. Y se te va a quitar esa lepra, esa enfermedad. Y Naamán tuvo que aprender algo que se llama humildad. Él no quería, mire, Naamán. ¿Sabe lo que hizo Naamán? Se montó a su caballo todo enojado porque el profeta le mandó a decir. Ni siquiera Eliseo lo salió a ver. Le mandó a decir con su criado. El profeta dice que vayas y hagas esto. Oh, pero que yo creía que te iba a salir a verme, a decirme, mira, haz esto. Pero se te mandó a decir. Y el criado que iba con Naamán, ¿qué es lo que le dijo? Pero señor mío, por favor, tú estás sufriendo esa lepra. Tú estás enfermo. Si el profeta no te dice algo que tú lo hagas, ¿no lo harías? Contarle que tú seas sano. Oh, pero que allá, en aquel lugar, hay como era, hay ríos que son de aguas cristalinas y este me manda a meterme en el jornal. Hermano, bájate, Naamán, bájate. Sé humilde, Naamán. El problema es tuyo. Dios te está dando la solución. ¿Qué es lo que tú tienes que aprender a hacer? Humilde. Porque Dios levanta a los humildes y a los que son altivos. Dios los aplasta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé por qué me estoy metiendo por aquí. Pero el Señor hable. Amén. A su nombre gloria. Gloria. Aprendamos a ser humilde. ¿Y qué hizo, Naamán? Humilde. Está bien. Voy a hacer eso. Fue ese, metió siete veces en la guita de Aljardalos. Seguramente en contra de su voluntad, pero sí en la voluntad de Dios. Aleluya. Y cuando salió la séptima vez, limpiecito el hombre. Alabado Dios. Ni seña. Y creo que Dios dijo, es verdad. Hay Dios en Israel todavía. ¿Te das cuenta, Señor mío? ¿Ves que lo que hay que obedecer al profeta era bueno? Entonces dice, no, 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 no. Vamos a hacer cosas. Y le llevó vestido. Le llevó regalos. Le llevó oro. Le llevó plata. Le llevó montones de alhajas. Y le puso ahí. Y le dijo, Eliseo, por favor, decíle. Pero decía. Llegó él. Dile, anda a ver qué es lo que quiere ahora. Y sale. ¿Por qué lo que tú buscas? No, que mira, ya estoy sano. Ya, pero yo quiero que él venga para ayudarle esto. Entonces él salió a verlo. Y le dijo, sí, estoy sano. Yo quiero dejarte esto. Tengo esto. Tengo esto. Tengo esto. ¿Qué es lo que le dijo el profeta? Mira, eso llévatelo contigo. Eso no lo necesito yo. ¿Sabes por qué? Porque no eres tú el que me bendice. Le quiso decir, Eliseo. A mí el que me da es Dios. A su nombre, gloria. Llévate tus regalitos contigo, le digo. ¿Por qué? Porque el milagro de Dios no se puede comprar. Aleluya. El milagro de Dios no se puede comprar con nada. A su nombre, gloria. Yo no sé por qué. Pero si alguien te anda haciendo un regalito por ahí, ¿qué es? Te ando ofrezando. Ay, santo. Tú dile el mensajito de esto. Dile, mira, estate quieto. Porque a mí el que me da es Dios. Amén. A mí el que me bendice es Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. Y aquellos hombres, lo más terrible que aquellos hombres impíos salieron a decir. Que así como le habían dicho. No, que los discípulos vinieron y se llevaron al cuerpo y nos estábamos durmiendo allí. Pero hay algo que no se puede negar. Que Él resucitó y está vivo. Amén. Aleluya. Él vive. Amén. Él vive. Santo. Él vive. Aleluya. Él vive. Gloria a Dios. Y se levantó de aquella, se bajó de aquella cruz. Fue al sepulcro, bajó a la profundidad, subió de la profundidad. ¿Y sabe por qué lo hizo? Lo hizo por amor a ti. Lo hizo porque tú eres importante para Él. Él lo hizo porque Él dijo, no hay otra manera de que yo pueda demostrar el intenso amor que yo le tengo. No hay otra manera de poder decirle que para mí son importantes. No hay otra manera que yo pueda hacer, sino es entregando mi vida, poniéndola en rescate de ellos y resucitando por ellos. Y vendré un día a ellos y los tomaré y los llevaré conmigo y viviré con ellos para la eternidad, para siempre. A su nombre, a su nombre, gloria. Si usted no cree que eso es un amor genuino, yo no sé a qué usted le puede llamar amor, pero yo sé que Dios me ama y ese es el plan que tiene para nosotros. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y hay alguien que todavía le sigue doliendo y es a la muerte. Suelto los dolores de la muerte por cuanto no pudieron retenerme. Amén. Señor, aleluya. Pero yo me voy a ir por el lado donde el Espíritu me llevó hoy día. Y quiero marcar tres palabras. Gracias. Temor de Dios, gozo de Dios y humildad ante Dios. Aleluya. Oh, gracias. Si Dios ha hablado en esta tarde, le pido a Dios que esta palabra pueda traer grandes bendiciones a tu vida. Amén. Y si simplemente yo he hablado, que nada de esto acontezca en tu vida. Pero si tú meditas hoy, antes de que nosotros nos vamos, ahora ya nos vamos. Pero antes de que nos vamos, yo quiero que tú te pongas sobre tus pies y puedas, como dice el salmista, examinarme y decir, Señor, yo me voy a examinar. ¿Cómo está mi temor en mi corazón? ¿Cómo está mi gozo? Cuando tú vienes a la iglesia, ¿por qué tú vienes? Porque me dijeron que vaya. Pero además de eso, hay algo más, hay algo más profundo. Yo voy a la iglesia porque sencillamente le amo. Y si Él quiere estar conmigo, Él resucitó para estar conmigo. ¿Por qué yo no quiero estar con Él? Yo quiero estar con Él. Santo. Yo lo sé. Hay gente que en el momento de amar yo he escuchado, por ejemplo, bueno yo he escuchado por ahí comentarios y creo que debe ser así. Hay personas que cuando se ponen de novio dicen que se aman. ¿Verdad que sí? Cuando nos ponemos de novio decimos, sí, yo te amo, mi amor. Mi cuchi, cuchi. Pero cuando llega un momento a la vida de esa persona le dicen, ¿sabes qué? Yo te amo tanto que quiero casarme contigo. Oh, no, 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 no. Espérate, espérate, espérate. No, porque yo te amo tanto, quiero casarme. No, porque yo no puedo. ¿Sabes? Yo soy joven. Yo creo que tengo que disfrutar la vida. O sea, que ese disfrutar la vida significa te voy a usar por un tiempo y voy a usar a otros más por un tiempo hasta que yo considere que es el momento de yo casarme. Y hay personas que miden su amor en esa capacidad. Hay personas que usan a otras personas aún y le dicen te amo, te quiero. ¿Verdad? Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que dicen yo te amo y te quiero. Y pareciera que ese amor es tan real y tan genuino que cuando le dicen yo quiero pasarme una vida contigo, yo quiero tener una vida contigo. Por ejemplo, el día que yo me enamoré de mi esposa, yo me enamoré de ella y yo le dije a ella, yo quiero casarme contigo y yo quiero tener mi vida contigo. Y ella correspondió a ese amor. Y yo creo que ese es un buen amor. Aleluya. ¿Amén? Pero si de pronto tú te topas con una persona que tú crees que tú amas y te dicen, no, es que yo, mira, yo tengo mi amor por un ratito, ¿sabes? Eso no es amor. Y yo quiero decirte, ¿por qué uso esto? Para que yo pueda expresar a ti que el amor que quiere Jesús contigo no es un amor de un ratito. Es un amor eterno para toda la vida. Gloria a Dios. A su nombre, Gloria. Y su palabra dice así, su palabra lo dice así. ¿Verdad? Dice que de pronto nosotros vamos a ir a una boda y esa boda es para juramentarnos amor con Él para la eternidad. Amor eterno. Amor para siempre.